Hola amigos de MxUnOnBoard, estamos aquí en Latvia y bueno ya hemos acabado el fin de semana. Hoy en los entrenamientos por la mañana en el warm-up me sentí muy bien, muchísimo mejor que ayer. Hice un buen warm-up, me calenté bien para la segunda manga, después en la segunda manga tuve un pequeño fallo que fue la salida, no salí muy bien. Pero bueno, las primeras vueltas pude atacar fuerte, no iba muy cómodo, iba muy tieso, pero pude ir mejor que ayer. Y cuando pillé a un piloto me cortó totalmente el ritmo, me costó mucho pasarlo y una vez que lo pasé no pude tirar hacia delante. Estuve andando un poquito agarrotado y eso es lo que me perjudicó más este fin de semana. Tengo que soltarme más y seguro que la siguiente carrera la haré mucho mejor, así que un saludo a todos. Gracias. Gracias.